... ... ...porque verdaderamente nuestra zona cumple todos los requisitos, absolutamente todos, para que el Ministerio se tome muy en serio que tiene que desdoblar la Nacional 232 por los motivos que he dicho, alta siniestabilidad, la única salida de Zaragoza que no está desdoblada, el crecimiento de nuestros pueblos, la salida natural al Mediterráneo, el eje cantábrico mediterráneo, en fin. Tenemos, yo creo que argumentos más que suficientes para que el Ministerio considere ya de una vez poner dinero en los próximos presupuestos del 2017 para empezar a ejecutar obras. Lo que nos interesaría a nosotros mucho es que se entienda esta carretera como un eje vertebrador, que es lo que venimos reivindicando desde el principio, que se entienda que unir el cantábrico con el Mediterráneo a través de esta carretera puede ser muy importante para toda la zona, para todo Aragón, pero sobre todo para la comarca del Matarraña, los puertos de Morella y tal. Creo que somos un territorio que ha estado olvidado por parte del Ministerio y reivindicamos eso, esa necesidad de entender esto como una carretera para todos. Gracias.